Está con nosotros el maestro Pérez Chica, candidato a diputado por el Distrito 5 por PAN y PRD. Profe, ¿cómo estás? Buenos días. Beto, pues dándole fuerte, estamos ya en la quinta semana, se fue rápido estas semanas de campaña abierta y bueno, pues estamos ya en esta quinta campaña, ya le dimos casi la primera vuelta al distrito en lo general, estamos ya casi para empezar una segunda vuelta. Jaime ya terminó la primera, ya te va ganando, por lo menos vas a tener que gastar la suela. Bueno, lo que pasa con Jaime es que es un caminador excelente y a lo mejor en mi caso me quedo un poco más de rato con la gente y esto nos lleva a un punto de ir dando un poquito más tiempo a esas giras. Pero bueno, la idea es que la gente desde luego, lo platicamos incluso un poquito fuera del aire y lo digo dentro del aire, la gente realmente conozca al candidato, realmente conozca las ideas, las propuestas que tienen para que pueda tomar al final una decisión, digamos, acertada. Esto lo estoy diciendo no solamente por mí, sino por los demás candidatos también que se están presentando. Distrito 5, recuerda las colonias. Sí, claro que sí, pues tenemos Constitución, tenemos Pozo Bravo, tenemos Villa Teresa, tenemos en este caso La Soberana, tenemos el Rosedal, tenemos, si le vamos subiendo, estamos ahí en el sector Encinos, Pintores, Pensadores, Cumbres, tenemos también en Villas, todos los sectores como San Marcos, Estación, Villa Montaña, o sea, todas estas colonias pertenecientes al distrito, yo diría desde lo que viene siendo, lo que conocemos nosotros aquí en Aguascalientes como la vía del tren en la parte que tiene en la parte poniente, hasta la parte oriente que viene siendo casi el lugar de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, o sea, llegando ahí a colindar con el Distrito 12, el Distrito 12 que por cierto, una de mis alumnas está como candidata en ese distrito también ahí. Qué curioso, me decías que estás encontrando expresiones de inquietud de parte de la población, no todos están muy contentos que digamos. No, no, la gente incluso en alguna ocasión que quise saludarle yo a alguna persona, me decía, yo a usted no lo saludo porque usted es un político y los políticos me caen gordos, entonces el asunto se entiende en el sentido de que se le está quedando a deber a la población y justamente algo de lo cual yo decidí entrar en la parte política es tratar a partir de mi metro cuadrado, de lo que me toca a mí particularmente, cambiar esa imagen de la persona o de las personas que entramos en, o que estamos en la parte política. Entonces, esto no se hace de un día para otro, Beto, esto se gana con hechos, o sea, no con discursos, no con palabras, o se gana con hechos, y bueno, trataremos en su momento de irlo ganando y aparte con la historia que tenemos también en el trayecto de servicio, desde que fuimos maestros de grupo, cuando fuimos también directivos de escuela y un poco en el Instituto de Educación de Aguascalientes, tratar de que en esos hechos la gente sepa que somos gente que al final cumplimos y que incluso la pensamos dos veces para entrar en esto, o sea, no es una situación de que brincamos de gusto el día que nos ofrecieron esta situación, la pensamos, ¿por qué? Porque es responsabilidad, es un trabajo muy fuerte y hay que estar tanto en el Congreso como en el Distrito, en este caso si tenemos la confianza de la gente, regresando y evaluando y viendo con consejos que estamos ya diseñando, que funcionan cada mes, infantiles, juveniles, femeniles, de tercera edad, en los cuales cada sábado nos estemos reuniendo con la gente para ver los avances que tenemos respecto a los temas que tienen que ver. Este sábado le tocaría al infantil, el siguiente sábado le tocaría al juvenil o al femenil, pero estar en esos roles, de tal manera que regresemos al distrito, como bien he dicho yo, no a comer gorditas, no a ir a los tacos, a la fonda, no, a trabajar. Eso. Digo, bueno, aparte comer y desayunar. Claro, claro, pero se entiende que el trabajo, la visita, además de divertida, suculenta, debe ser de trabajo, de soluciones a los problemas, de escuchar a la gente y de buscar solución, no más escuchar, porque ya a mí se me hace hasta corto quedarse con que ya fui a escuchar a la gente, no, y luego qué vas a hacer para resolverle los problemas que te platicó esa gente. Es muy importante algo que acabas de comentar ahorita, en la escucha que se tiene con la gente, la gente también tiene propuestas, y muchas de esas propuestas son valiosas, o sea, es importante escuchar las propuestas que tienen de solución a los problemas, porque creo que también eso enriquece. Hemos tratado incluso de ver, y estamos en esa condición, de crear una aplicación para que si en su momento se llega a estar en el Congreso del Estado, se pueda con esa aplicación trabajar mucho junto con los consejos y con la aplicación, una especie de legislador ciudadano, o sea, que la ciudadanía esté opinando y esté, digamos, comentando sobre temas importantes, sobre cómo se pueden resolver y cómo se pueden votar. Eso es importante, Beto, o sea, que la gente realmente tenga el conocimiento y tenga voz y tenga presencia en esto. Pero al mismo tiempo hay también una situación importante, y eso se lo ha dicho a la gente, o sea, no dejemos todo a que el gobierno venga y lo haga, o sea, también eso es importante. Nosotros tenemos que cuidar nuestro entorno. Hemos estado estos fines de semana, sobre todo con dos actividades, digo, aparte del recorrido y todo, dos actividades que para mí son importantes. Recuperación de espacios públicos, que muchas de las veces están abandonados, que la misma gente los ha vandalizado, que el mismo municipio o el gobierno de Estado, a quien corresponda, no ha entrado a tratar de, digamos, restablecerlos. Y esa parte nos ha llevado, desde luego, a llevar a canchas, limpieza, pintarlas, a arroyos, a quitarles basura, o sea, una serie de cosas donde la parte comunitaria es muy importante. Y, además, la parte deportiva, que también es importantísimo, y la parte cultural. En estas situaciones hemos estado trabajando también, porque no es complementario, es parte de lo que se tiene que estar pensando en una comunidad que finalmente quiere darse un espacio de calidad. Qué bueno que usted lo haga. Alguien se tiene que encargar de esa tarea desde el Congreso del Estado, si es que usted se ha votado para ganar. Bienvenido, profesor Raúl Silva Pérez Chica, Distrito 5, por PAN y PRD. Beto, gracias. Y ahí vamos, quinta, sexta, y ojalá y la gente tenga esa confianza. Por aquí nos vemos ya para el cierre. Gracias, Beto. Bienvenido. Muy amable. Buen día. Maestro Pérez Chica.